Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Italia 2018 en Fórmula 1. Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Italia, como siempre ha sido en el circuito de Monza de la temporada 2018 en la Fórmula 1. Y como sabemos ya van quedando Singapur, Rusia, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi para terminar definitivamente con la temporada 2018 en la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos el ganador fue el británico Lewis Hamilton del equipo Mercedes que bueno, ganó en un circuito donde el local era precisamente la marca Ferrari. Y bueno, pero recordemos que delante de Valtteri Bottas que salió tercero, llegó el piloto mejor ubicado de la carrera de Ferrari, el finlandés Kimi Reikkonen y bueno, abandono para Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. fue noveno. Y además Sebastián Fettel terminó quinto después de chocar con Hamilton en la primera vuelta y que terminó trompeando. Bueno, espero que no vuelva a ocurrir un error en Ferrari para la carrera Singapur y bueno, espero que Ferrari le saque ventaja a Mercedes y Fettel a Hamilton para el Gran Premio Singapur. Así que bueno, espero que Ferrari ya no tenga el mismo error que tuvo el año pasado donde terminaron sus dos autos fuera. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.